Para propios y extraños, las ciudades educativas que se están entregando a las comunidades son un avance hacia proyectos de vida de los jóvenes estudiantes. Con esto, ellos ahora podrán tener un camino que los llevará a dirigir desde diferentes campos el rumbo de la ciudad y el país. A la modalidad académica y agropecuaria que ha venido brindando la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ahora podrá adicionarle los beneficios de tener la ciudad de la educativa La María en el sector. Para los habitantes del corregimiento, esto es un punto a favor. Con esto, se enriquece el conocimiento de los estudiantes. Para que el niño, la juventud le coja amor al campo, vean lo valioso que es el campo, ver los animales, las vacas. De igual forma, los asistentes que estuvieron presentes en la inauguración y entrega de la ciudad de la educativa rural La María, ven en esto una forma de proyectarse al joven. Es un proyecto muy importante para la comunidad en general, como la comunidad educativa, porque es algo que le sirve para ellos en un futuro, para proyectarse en su vida personal. Muy bueno, porque igualmente yo tengo a mi hijo ya en el académico y me ha parecido excelente. Las ciudadelas tanto urbanas como rurales son proyectos y realidades a apoyar, porque allí se están formando los hombres del mañana. Siento que proyectos como este, educación, cambian la percepción del campesino sobre el gobierno municipal. Siento que eso es lo que tiene que hacer el Estado con las comunidades. Siento que por eso tienen que trabajar todos los alcaldes, gobernadores y presidentes del país por generar espacios de educación, espacios agrícolas, espacios ambientales, espacios culturales y deportivos que eliminen el ocio, que eliminen todo lo malo de esas comunidades y por el contrario inyecten lo positivo, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y ahorita aquí lo ambiental y lo agrícola.